Según Rinsight News, está reportando que existe una gran posibilidad de que Seth Rollins y Becky Lynch estén saliendo como pareja oficialmente Diles que no es cierto Lo que sucede es que Seth Rollins acaba terminando una relación y Becky Lynch también terminó una relación hace varios meses Y puede suceder de que ellos dos pueden estar juntos, pero hay una cosa de lo que muchos están comentando De que Becky Lynch está saliendo con alguien más Pero puede ser que todo haya cambiado porque Rollins y Becky Lynch están en una relación A Seth Rollins se la ha visto mucho estando frecuentando a SmackDown Live Lo que sucede es que va a buscar a Becky Lynch para llevarla a su casa Esto de lo que muchos están rumoreando Ahora el tema de lo que se están refiriendo es que Becky Lynch y Seth Rollins están saliendo Pero ahora, ¿qué consecuencias puede traer dentro de la WWE? Al día de hoy te voy a decir las consecuencias de lo que puede suceder en la relación de Seth Rollins y Becky Lynch Antes de continuar con el video, te invito a activar la campanita de notificaciones si ya te has suscrito al canal Becky Lynch y Seth Rollins son los actuales ganadores de la batalla real de Royal Rumble Y ambos van a irse a WrestleMania para luchar por los campeonatos de Monday Night Raw Rollins va a irse por el campeonato universal ante la bestia Brock Lesnar Y Becky Lynch se va a enfrentar ante Ronda Rousey y Charlotte Frey por el campeonato de Monday Night Raw Aquí nos vamos a ir a un punto, la WWE hace buen tiempo ha tenido grandes conflictos con algunas relaciones amorosas Por ejemplo, en el tema de Paige y Alberto del Río que fue bastante rumoreada y bastante escuchada dentro de WWE Ya que Vince Kennedy y mamá nunca le gustó la relación entre Alberto del Río y Paige Que tuvo que hacer todo lo posible para terminar la relación y hacerlo suspender a Paige Bueno, son temas en el cual la WWE siempre ha ocultado Actualmente en este año 2019 vemos también a Charlotte Frey y a Andrade Sin Almas Pero bueno, la empresa no ha hecho nada al respecto ya que no se le ha visto juntos a ellos A pesar que Charlotte Frey y Andrade Sin Almas anda siempre comentándose en Instagram Y claramente se ve bastante como lo pone emojis Charlotte Frey y Andrade Sin Almas Refiriéndose que ellos están en una relación Claro, los fanáticos no somos pendejos, o sea, sabemos que ellos tienen una relación abierta Ahora, si nos referimos a Becky Lynch y a Seth Rollins Becky Lynch actualmente es la cara de la división femenina O bueno, todos los fanáticos lo vemos así Y Seth Rollins también es una de las caras principales de Monday Night Raw Si ellos andan saliendo, la WWE no va a ser nada al respecto Bueno, no sabemos Puede ser que a la empresa no le guste la relación que tienen Seth Rollins y Becky Lynch La WWE va a estar normal, pero si tienen una relación y los fanáticos se enteran Puede suceder algunas cosas Imagínate que Seth Rollins y Becky Lynch armen una historia En el cual puede ser que ambos sean campeones y ambos sean pareja dentro del cuadrilátero O sea, sería genial esa historia Pero también es referido a las dos superestrellas y le va a gustar la idea Es hermosa Ya que Seth Rollins y Becky Lynch respectivamente antes de estar en una relación Y ambos han llegado a divulgarlo Seth Rollins, acuérdense que estuvo con Sarah Straver Y Becky Lynch estuvo con un luchador de UFC Y ahí es donde entro yo Pero bueno, retomando el tema, puede ser que a la empresa no le agrade la idea De que Seth Rollins y Becky Lynch estén en una relación Pero hay que darnos cuenta que ambos son unas superestrellas en el cual pueden tener una relación normal A ver, díganme por qué razón no van a tener una relación O sea, ¿algo les prohíbe? La WWE no puede prohibir a su superestrellas estar en una relación Esa es una excelente pregunta Pero ahora, si nos ponemos a pensar Puede ser que Vince Kennedy y Mamá no le guste la idea En el cual Becky Lynch y Seth Rollins tengan una relación Porque si esto sucede y a Vince Kennedy y Mamá no le gusta Puede ocasionar que Seth Rollins pierda ante Brock Lesnar Ya que Brock Lesnar detiene negociaciones para renovar su contrato Es que son hijos de puta Y aparte, en el caso de Becky Lynch Vince Kennedy y Mamá también están negociando con Ronda Rose Para renovar su contrato después de WrestleMania A pesar que tiene un contrato extendido Ronda Rose puede quedarse después de WrestleMania Pero puede lograr ganar a Charles O'Fraer y a Becky Lynch ¡Se acabó! Pero quien sabe que la WWE tenga historias respecto a Becky Lynch y Seth Rollins Que puede ocasionar algunas historias que pueden ser arruinadas por esta relación Bueno, ahora dame tu opinión de lo que puede suceder Dentro de la relación entre Seth Rollins y Becky Lynch ¿Te gusta la relación entre ellos dos? Déjame aquí en los comentarios Y bueno amigos, este video ha finalizado Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo Y activa la campanita de notificaciones para más videos como este Esto fue Deportes y Luchas No fumen, hasta la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita de nuevo!